Hola que tal amigos de Hakuren, soy Fenix y vamos a empezar este segundo Let's Play Que es el juego de Sensei ya para la Game Boy El nombre del juego es Sensei ya Paradise si no me recuerdo Es un juego del estilo RPG Pues vamos a empezar, vemos que en la pantalla nos aparece la historia de lo que es la saga de Sensei ya Va muy rápido, no alcanza a leerla Vemos el intro, aparece Shiryu, Yoga, Shawn, Iki y Seiya hasta el final Vamos a iniciar la nueva partida Vemos el estadio Donde, el coliseo más bien, donde es el número... Ok, ya creo que se lo alcanzó leer Mitsumasa Kido envió huérfanos a varias partes del mundo Para su entrenamiento como caballero Seis años después regresaron a Japón llevando sus armaduras de bronce Cumpliendo los deseos de su difunto abuelo Vemos que el capítulo sí se llama, el primer capítulo, el torneo galáctico Y pues vamos a iniciar lo que es nuestro Let's Play de este videojuego Ya extrañaba hacer esto Ok Vemos que aparecemos en la ciudad Me imagino que es Tokio En esa parte, ¿no? Ok Y lo que vamos a proceder a hacer es avanzar en el campo A ver qué nos aparece Nos vemos el primer encuentro Como les decía, es un RPG por turnos Vamos a combatir contra estos soldados Vemos que tenemos opciones de pelear Poderes, defensa, cartas, estado y huir Si me voy a pelear Imagino que es un ataque básico Por parte de Sella Vemos la flecha, aunque ya vi Tiene una flechita Shiro Vamos a regresar Trae dragón naciente Que consume 15 poder de combate CP Cartas Cartas no tenemos nada Estado, vemos que están a nivel 1 Vemos las estadísticas de Shiro Tenemos 50 de dinero Defenderse Ok, vamos a atacar normalmente Al mismo Con Yoga va a ser la misma historia Vemos el ataque de Shiro Recibe 3 de daño Vencimos al soldado Yoga lo mismo Recibe 3 de daño Y derrotamos al soldado Shiro Shiro hace su ataque 3 de daño Igual Están atacando todos con lo mismo Por lo que veo Los ataques básicos son de 3 Vamos a ver si Sella hace más daño Sella hace uno de daño Y es el trota Soldado sonrió Sella se ruborizó ¿Qué onda con eso? Ok, tenemos un segundo turno Vamos a atacar con todos Así normal Deberíamos derrotarlo Recibe 3 de daño Y cae vencido Obtuvimos 4 puntos de experiencia Ok, vamos a avanzar Tenemos una mansión Ok, por aquí No hay nada Hay una puerta Vamos a avanzar por esa puerta Nos dice Yo también soy fan de ustedes De ustedes Ok Ah, es cierto El torneo se transmitía por televisión Se obtiene la carta de Moon Vamos a ver Usando Moon Ups Era para curar la vida Ya la gasté Ni mod Bueno, vamos a seguir A ver si no me arrepiento Ok, nos está tapando la entrada Este personaje Ok Gasté la tarjeta de Moon Porque quería ver qué hacía Y resulta que nos curaba Pues ni modo A ver qué nos dice este personaje No hay que dejar que nos tape la entrada ¿Qué se le ofrece? Pues aquí Buscando más cartas Porque las tira a la basura Por lo visto Vemos varias puertas Vamos a entrar De la derecha A la izquierda El mismo texto Que se le ofrece Ok Vemos que se ya puede correr No lo ha visto Aquí no hay nada No hay interacción Con las mesitas Ok ¿Qué se le ofrece? Todos dicen lo mismo Bueno, también es que Estas metieron en la casa De un extraño, ¿no? Ok, seguimos En estas casas no hay entrada Ok, en esta sí hubo entrada ¡Es Mino! Cuando estén heridos Vengan a verme Ok, Mino nos cura Creo que esa fue la curación Vamos a hablar con ella ¿Ven ese como plashearse En la pantalla? Supongo que Mino nos va a curar Pueden saberlo Ok Seguimos por acá Esto se ve como Puede interactuar Bienvenido Nos venden Nos venden cartas El problema es que no me sé Los efectos de esas cartas Como nomás traigo 50 Vamos a comprar lo más barato Primero Vamos a comprar a Pegaso Y a Shang Nos quedamos con 10 Ya después veremos Nebulosa y Athena Me imagino que los efectos De estas dos van a ser mejor Entonces aquí es un tipo Tienda Y acá hay otro Pero ya me gasté el dinero Ah, tenemos a Sho Yoga Que vale 20 Shiro vale 20 Lanza 50 Sho No recuerdo a ese personaje Seinta Sho Estamos en la parte sur del mapa Este chico nos dice Que no debe hablar con extraños Ok Nos tenemos la carta de antídoto Esta inteligencia artificial De los personajes No nos deja salir En serio Ya van dos casas Hay que acelerarlo Y ver que el chico Ahí está Nos deja salir Vamos a hablar con estos sujetos Hay una que va en el monte Fuji Nos dice Usa la carta sismo Para quitar Las rocas De la entrada La carta sismo Está junto a un árbol De cerca de la cueva Ok Eso es bueno saberlo Yo los vi Esta chica vio a los caballeros negros Si Vio a los caballeros negros Entraron a La cueva Del monte Fuji Tuvo tanto miedo Ok Pues vamos a ir contra los caballeros negros Al parecer Con el tenor del otro día Las rocas bloquearon La entrada De la Vamos a un encuentro Jun se tropezó El soldado se burló O sea ya lo miró El soldado se ruborizó ¿Por qué se ruboriza? Intimidó Podría ser una buena palabra El soldado recibe 7 daño de Yoga Lo vencemos Shiro ataca 14 de daño 14 de daño Y tenemos 2 de experiencia Yoga subió al nivel 4 11 de ataque 11 de defensa Vamos a lo que supongo yo Que es el monte Fuji Dijeron que era un árbol solo Así es que Si Aquí sale la carta de sismo Y Vemos aquí varias rocas Y una cueva Tenemos que usar la carta De sismo Usamos sismo Vemos el temblorcito Y Despeja el camino Yo supongo que vamos a encontrar algún jefe Ok no Todavía vamos a avanzar un tipo de dungeon Ok Seguimos el camino Espero que no me falte la carta de Mu Ok Vemos al que Es un caballero negro Supongo No sé si es No la llevo forma Me imagino que los jefes Más bien los personajes que aparecen En esta parte del juego Ya tienen más nivel Porque subimos muy de golpe Bueno Proseguimos Vamos a ver quién es ese sujeto De acá Ok Vamos a ver quién es este sujeto Es el Pegaso Negro Entonces no era Iki Es el Pegaso Negro Nos estaba esperando ¿Me tenían miedo? Seiya le dice ¿Tienes la madura dorada? Pegaso Negro Ah Pegaso Negro contesta Cállate Sentirás mi meteoro negro Apareció el enemigo Pegaso Negro Imagino que es el primer jefe del juego Bueno Vamos a ver cómo nos va a contraer Vamos a usar poderes Obviamente Vamos a usar el golpe de Pegaso De los meteoros Vamos a usarlo por uno Aunque la cantidad En cantidad se refería A cuántos enemigos puede golpear Ok Vamos a usar El dragón naciente Creo que eso va a ser Estoy asumiendo Pulvo de diamante Vamos con todo El pobre caballero A ver si aguanta Aunque es un jefe Tendría que aguantar La en la nebular Usa Meteoro Negro Recibimos 15 de daño Son también 15 Yoga Otros 15 Shiro Igual 15 Son usa la cadena nebular El Pegaso El Pegaso Recibe 60 de daño Se usa los meteoros 75 O sea una cadena nebular Pega menos que un meteoro De Pegaso Dragón naciente 75 O sea el meteoro Y el dragón naciente Pegan igual Los polvos de diamante De yoga Hacen un daño De 45 El polvo de diamante Es el que menos daño hace Wow Este juego tiene muy nerfiada yoga 15 de experiencia Derrotamos al Pegaso negro Y obtenemos La parte de la armadura Ahora No dice cual es No recuerdo Que parte trae a cada uno Pero recuerdo Que en el anime de perdida El manga No lo leí Y que les da una parte A cada uno Bueno Vamos a seguir Vamos a llegar Contra el siguiente Caballero negro Vamos a ver Ahora si Entonces tenemos El siguiente caballero negro Que va a ser Es el cisne negro Nos está esperando Ahora conocerán Mi poder Cambiamos demasiado El sprite Del que está en el campo Al con el que Compatimos Es un yoga Pues así Es como el cisne negro Es un yoga negro Vamos a poderes Obviamente Golpe de pegaso No Sin piedad Usa su polvo de diamantes Hace 40 daños Usamos la cadena nebular 60 Golpe de pegaso 75 O sea que El polvo de diamantes Se lo ataca Afecta a un jugador Vimos hace ratito Que el mentiro de pegaso Negro Golpeó a todos Los integrantes De nuestro equipo Ahora ya llega Vamos a usar Golpes normales Creo que ya le hicimos Suficiente daño El segundo mini jefe Cabe mencionar O jefe No mini Jefe Del juego 10 daño 8 daño 16 Aguanta Tiene buena aguanta El cisne negro 40 20 Lo hacemos Concella Shirula hace 17 Lo derrotamos Ha derrotado a Sean No se cura a Sean Por lo visto Con que curas a Sean Es el primer caído En combate Chicos Vamos a ver Que tiene en el cofre Obtuvimos La otra parte De la armadura Ok Vamos a proseguir Con la trama Del juego Nos acercamos Al tercer caballero negro Vamos a ver Quien es Es Andromeda Ok Nos dice Conocerán el poder De mi cadena negra Ok Caballero enemigo Andromeda negro Vamos a usar Nuestros poderes Meteoros de Pegaso Dragón naciente El rayo de Aurora Usa la nebulosa Usa la nebulosa De Andromeda 45 de daño Usa el Aroratanda Le damos 55 creo que eran Meteoros de Pegaso 36 Dragón naciente 75 Vamos de nuevo Con otros meteoros Sabemos que nos podemos confiar Dragón naciente El rayo de Aurora Vemos la vida Ok Nebulosa negra Lo recibo Otros 45 Yo le hago Usa su Durora Alzanda 35 Puede dar el daño Meteoros de Pegaso 36 Shiro Contra el Agondisciente Le hace 75 Y aguanta Es que Usa la carta Y aparte El poder Perfecto Vamos a usar Polvo de Diamante Nos va a derrotar Al Yoga Maldición Usa la carta De Shina Quedan Seiya Y Shiro Nos derrotaron A Yoga Y derrotamos A Andromeda De Negro Velocidad nos ganó 18 de experiencia Y Vamos a ver Que tenemos Otra parte De la armadura dorada Vemos A unos caballeros Negros Es El Fénix Negro Ok Pues con todo Vamos a No Vamos a No es Ikin No Las cartas Contra Iki Diría yo Vamos a usar Golpes Pagazo Un dragón naciente El rayo del trueno Por si El trueno El rayo del trueno Se llamaba en la serie ¿No? 35 O 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 Los O O Y se haya usado sus meteoros de Pegaso Vamos a ver el estado Se haya 69 Vamos a usar de nuevo Los meteoros de Pegaso Y Un dragón naciente Y digamos que Shiro tiene 59 Y se haya 69 débil Ok, si aguantan otro gol Un rayo de trono Urratanda 35 de daño Ah, cayó Cayó más rápido lo que esperaba el Fénix Negro 20 de experiencia Y vamos a ver quién es Imagino que si fueron dos Fénix Negros Falta el dragón negro Eiki El dragón negro es el jefe de los caballeros negros aquí Sí, es el dragón negro ¿Por qué siguen peleando? Seiya le dice Por amistad El dragón negro dice Entonces Por amistad morirán Recuerdo que en el anime El combate de Shiro contra el dragón negro Tiene un soundtrack muy bueno De hecho Seiya tiene un soundtrack muy bueno Qué lástima que Que en la serie ya no usaron ese Ese material Que por cierto Para las Ovas Estamos Estamos pensando usar varios De ese material Del soundtrack Que no se usa en la serie Guiño Que vamos a pelear Vamos a usar Cosmoenergia Es el meteor de Pegaso Pues vamos a darle Con el meteor de Pegaso Shiro tiene Vuelo de dragón Yoba tiene El rayo de aurora Usa El dragón naciente Me imagino O solo una No, solo fue un golpe No creo que sea el dragón naciente Usamos el aurora panda Y le damos Veinticinco de daño Lo congelamos Perfecto Meteoros de Pegaso Treinta y cinco Usamos el vuelo del dragón Treinta y tres Vuelo de un meteoro Vuelo del dragón Arraya del trueno Arraya del trueno Arraya del trueno Anda Veinticinco Meteoros de Pegaso Treinta y cinco El vuelo del dragón Treinta y tres Vamos a ver cuántos aguanta Ok, vamos a A pegar a la musín Y un polvo de diamante Meteoros de Pegaso Aguanta Bastantito El dragón negro ¿Eh? Guau Vamos con golpes normales Guau Si aguanta Bastante la resistencia que tiene Veintiocho 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 Lo hartamos Muy buen rival El dragón negro Entonces la veintitrés de experiencia Vemos este cofre Imagino que es la parte que falta De la armadura Dorada Ajá Bueno Y quiere tener alguna parte No creo que Que haya dejado Sin partes Avanzamos Para curar los personajes La fuente Si no me equivoco Espero tener una tarjeta de fuente Manantial Manantial Perfecto Nos cura los personajes Quiero suponer Vamos a ver el estado Bien Tenemos a nuestros personajes curados Vemos que Seiya Ishiro está en el nivel 8 Yoga en el nivel 9 Y Son En el nivel 7 Perfecto Sigue el Fénix Chicos Vemos Un cambio de Escenario Y Ahí está Iki El lado de Fénix El jefe final De esta parte Por fin han llegado Dice Iki Acabaré con todos Ustedes Sean le dice Hermano Por favor Detente Ay Sean Seiya le dice Recuerda Iki Tú no eras así Iki les dice Cállate Seiya le contesta Espera Ya me da Le grito Iki El jefe final Vamos a Irnos con todo Meteoros de Pegaso Un vuelo de dragón Un rayo de trueno Caen a relámpago Usa el joyo Cotensho Cincuenta Trueno con la cadena No me acuerdo Cómo se llama el ataque En español Meteoros de Pegaso Aurora Zonda El vuelo del dragón Un poco de los stats Sí Tenemos que curar Nos va a derrotar Vamos a usar La carta de Mu Para curar a todos De una sola vez Y vamos a usar Me quiero ver el pegaso Atacar el primero Shiro Tiene 44 Vamos a defendernos Con Shiro Yoga tiene 77 Si lo aguantaría Vamos a darle Un Rayo De trueno Shorn Me da con la rampa Lo espero que Defendiendo Golpe crítico A Seiya 170 Derrotó a Seiya 45 Yo voy a usar La tanda Derrotó a Seiya Ahí No está la esperanza Chicos Eh Gol del dragón La tanda No me da Relámpago 45 Horror a la tanda 52 El vuelo del dragón 67 No tenemos opes Tenemos opes ¿Qué cartas tenemos Para curar su op? Kiki Kiki Nos va a hacer Vamos a apriar Vamos a Amar a Seiya Y vamos a No sé si Nuestro último Relámpago Y a Sho Y vamos a usar La cadena Relámpago No 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 podemos usar Especiales Vamos a atacarlo Nada más Ahí Y golpea Ashiru Nos da 25 Llevamos a Sho Que Sho Es el caballero De acero Usa un ataque Mortal Y le hace Daño A Aiki 60 Derrotamos A Aiki Con Sho 35 De experiencia O sea Seiya perdió Y Sho Es el que salvó El día Se une al nivel 8 18 Defensa 18 Condición 10 Me han vencido Dice Perdonenme Ahora sí ¿No? Bueno Es Fénix Todos lo amamos Este es el tocayo Lo que pasó En la isla De la muerte Me volvió así Si ya le dice Iki Llega Dócrates Si no puedes hacerlo Yo llevaré La armadura Dorada Al santuario Me imagino que se refiere Iki me dice Que no lo va a permitir Usa el Ave Fénix Y vemos Como se Destroza Todo el Terreno Iki Grita Seiya Solamente nos Queda El casco De la Armadura Orada Y solo queda El casco De la armadura Sagitario Las demás Pisas se fueron Ok Vamos a regresar A curar A los personajes Porque pues No puede estar Así se ya Vamos a acomodar Y yo creo que hasta aquí Vamos a llegar chicos En la parte del día de hoy Terminamos la parte De los caballeros negros Vemos que por la parte norte Va a seguir la siguiente parte De la trama Que son los asesinos Del santuario O sea que Hasta aquí llegamos hoy Que fue la parte de caballeros negros Repito Recuerden suscribirse a nuestras redes Denle like al video Y compártelo con sus amigos Y saludos de parte de El tío Hakure Esperen noticias pronto Respecto al anime Y al manga Que sigue Y pues de aquí Los saluda Fenix Y les dice Adiós Hasta la próxima ¡Gracias!